Iniciaremos en Nurbha Hastatadasana, parado sobre el mat con las piernas abiertas a la altura de las caderas. Microflexión a rodillas, cadera en retroversión, el pubis quiere ir hacia el frente, abdomen y costillas adentro. Eleva los brazos al cielo y siente los rayos del sol y de cómo te vas llenando de energía. Inhala profundo llenando tus pulmones de aire y exhala profundo para ir a la siguiente postura que es Guerrero 1 o Virabhadrasana 1. Da un paso grande hacia atrás con el pie izquierdo para que quede el derecho en frente y checa que tus talones estén en línea recta. Flexiona la rodilla derecha 90 grados bajando la cadera y llevando la derecha hacia atrás y la izquierda hacia adelante. Torso hacia el frente, eleva brazos al cielo y abre los dedos recibiendo el prana del cielo. Inhala profundo y mientras exhalas ahora abre el torso a la izquierda abriendo los brazos con la vista al dedo medio de la mano derecha. La postura del Guerrero 2 o Virabhadrasana 2. La pierna de atrás está estirada, la derecha con la rodilla a 90 grados. Abre grandes los dedos de las manos como un guerrero fuerte, ágil. Inhala profundo y mientras exhalas ahora ve a guerrero invertido. Lleva la mano izquierda hacia atrás del muslo izquierdo o la pantorrilla. Nunca la corva para cuidar ligamentos internos de rodillas. La mano derecha sube al cielo con la palma hacia atrás y hacemos un ligero arco en la espalda. Inhala profundo y mientras exhalas entrelazamos manos atrás de la espalda con los brazos rectos y bajamos el torso para llevar el hombro derecho por adentro de la pierna derecha. La frente quiere ir al tapete y estamos en guerrero humilde. Los brazos quieren bajar por atrás de la cabeza y tocar el piso. Inhala y en la exhalación desenlazamos manos, elevamos el torso y llevamos el codo derecho a la rodilla derecha con la palma viendo hacia arriba. La mano izquierda la abrimos como hélice de helicóptero por encima de la cabeza con la palma viéndose abajo. La vista entre la axila y formamos una línea recta desde los dedos de la mano hasta el talón. Esta postura es parvaconasana. Ahora lleva la mano derecha al piso y extiende la rodilla derecha para ir a trikonasana, la postura del triángulo. Eleva la mano izquierda al cielo y abre el pecho, proyectando tu corazón. Inhala y cuando exhales ve a urva parasita e kapadasana o split de pie. Flexiona un poco de la rodilla derecha y lleva las manos al lado del pie. Cuadra la cadera y eleva la pierna izquierda al cielo lo más que puedas, haciendo equilibrio con las manos. Inhala profundo, regresando ambas manos al piso y bajando la pierna izquierda lentamente al tapete en la exhalación. Lleva la pierna derecha hacia atrás para ir un perro viendo hacia abajo, Wadomukha Svanasa. Ahora llevamos la pierna izquierda en medio de las manos y empezamos la rutina del otro lado. Al terminar ambos lados, siéntate en el tapete en una postura cómoda y concéntrate en el sonido de las olas del mar. Deja que tu mente se concentre en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Namasté.